Ando demostrando en esto aquí quien acciona Cada que tiro versos este rap como funciona Mentirosos de cabina para nada me impresionan Y no digo quienes son Jiménez Jotos no menciona Fuérate de mi camino, no pueden conmigo Se lo digo mi amigo que cargo peligro Que esto va para todos mis enemigos Fuérate de mi camino, no pueden conmigo Se lo digo mi amigo que cargo peligro Que esto va para todos mis enemigos Yo le meto más tremendo y sé que te sorprendo A no hacerlo patético es lo que de ti aprendo Hay un detallito que todavía no comprendo Que hablas mucho de calle y tú que vas a andar sabiendo de eso Porque tú te vives la película Tus rimas son idénticas a tu vida ridícula Dicen que al maestro en esto lo forma la práctica Pero tú no tienes nada de maldita medirla Yo les doy no cago y ando matando en la liga Con dos que tire Jiménez devora todas sus líneas ¿Dónde está todo el talento que dicen que ustedes tienen? Si sus letras son horribles y nada bueno contiene Adelante todos pónganse que yo voy a enfrentarlos Si están listos pa'l combate yo también pa' desmadrarlos Ando más que firmen esto a los demás lo dejo ser Bendecido por mi Dios que no me deja caer Fuera de mi camino No peguen conmigo Se lo digo mi amigo Que cargo peligro Que esto va para todos mis enemigos Fuera de mi camino No peguen conmigo Se lo digo mi amigo Que cargo peligro Que esto va para todos mis enemigos Y es que ando subiendo como avión al despegar Nada más que aquí Jiménez nunca va a aterrizar Al contrario hasta arriba subiendo como la espuma Con este flow que me cargo haciendo que mi audiencia suba Y multiplique Que todo lo que haga lluevan leques Y que a los fucking haters ganarme se les complique Así que aplíquense Y dejen de estarme tirando Porque me ven de cerquita Si me andan saludando Hipócritas Eso siempre se ha sabido De los culos doble cara También algo he aprendido Que si eres como ellos Jamás serás bienvenido Y que si andas de envidioso Siempre estarás hundido Por eso yo les demuestro siempre con mucha humildad A la gente que me escucha Diciéndole la verdad Me vale a mi lo que digan Con trabajo los opaco Porque soy el Cruz Jiménez A.k.a. el moreno flaco La gente ya bien lo sabe Quien es el que trae talento Si te hago sentir basura o ardor De verdad lo siento Yo no se perder Nací para en esto ser exitoso Por eso en cada verso que escribo Sueno fabuloso Fabuloso Yeah DJ Napga Me produce